Sonido, la roca buscó Cendré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me sopó querer Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Que no te quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tengo entre sus brazos Quien es la de amor Dejo tanta huella en ti Que no puedo olvidarla Dejarla así partir Por mi forma de amarla Vamos a bailar ¡Hueva! Sonido, la roca, disco ¡Hueva! 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 Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pejado fuera, no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, tu alma me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Y otra vez Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó a aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonito aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi a rejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonito aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi a rejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré ¡Sigue! ¡Dimiel! ¡Baila, baila, baila! ¡Señor de la noche! ¡Vamos con esa truqueta! Cariño, porque tú me engañaste Y tú me imaginas Como te ve al final ¡Vamos con esa truqueta! Cariño, yo me entregué de pasión Y siempre pido juguete ¡Ay, qué tristeza y dolor! ¡A recordar por qué tanto te amé! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro lloro! Ese amor por la tormenta que destruyó Mi barco me perdió sin tus pasos Y de tristeza Y de tristeza Yo le siento ese abrazo No me dejes tu promesa Si no vas a pasar Está con todo lo son Porque estoy curado De ese amor tan falso Perdí la esperanza ¡Vamos con esa truqueta! Cariño, porque tú me engañaste Y una falsa mentira Que yo no creí Dolor de cabeza Trece hasta la madre Que quiere florear El gallo colorado Canta Robert